Hola doctora, a ver dime que entendiste tu. Que eran inyecciones. Diez. Hoy me pusiste una y ya me estoy tomando las pastillas también. Si, y los guantes, te traje guantes. Mañana te voy a traer más para que los estés usando. Ajá, los estés usando y para que poco a poco te pongas bien. Si. 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 ¿Es si no te duele, Moni? Si me duele. Si. Otra me voy a poner sábana. Pero ya no andas tan mal, Moni? ¿Ya te miras más bien? Un poco. ¿Verdad que si? Si tengo un poco de tiempo. Pero la medicina te la estás tomando. Si, empecé todo a mí. Moni, pero si descansas aquí, ¿no descansa mejor ahí adentro? No, me da miedo de estar. Si. La noche si. La noche duermo aquí afuera. Te pusieron de security. Voy a traerte unas sábanas, Moni, y a ver si te consigo un colchón. Ok. Ya te voy a dejar, pues, Moni, para que descansen, mija. Ya mañana vengo. Mira, dame ese gel antibacterial. Yo tengo muchos gel y te voy a traer para que te estés este... Ilaison. Moni, también te voy a traer Ilaison y desinfectante. Ok. Ese es gel, para que te estés poniendo en las manos. Está bien. Si, cada que te vayas a curar, desinfectate. Yo traigo todo eso, te traigo cubrebocas, guantes, y te voy a traer spray del que echan para desinfectar. Eso también tengo en la casa. Te voy a traer y, pues, este, mañana vengo temprano. Pero voy a venir temprano como para que desayunas como a las 7 de la mañana. Ok. Cuídate, Moni. Cualquier cosa, pues, vengo temprano, eh. Sí, va. Andale, pues, Moni. Gracias. Cuídate mucho. ¿No le vas a cerrar aquí? Sí. 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 Gracias.